Hola cocinitas, yo soy Marilyn y estás en la cocina de Marilyn, tu canal de cocina donde encontrarás un montón de recetas dulces y saladas Hoy os quiero compartir una receta muy rica de patatas al estilo Aragón Así que si te gusta la cocina no olvides suscribirte Lo primero que haremos será pelar y cortar las patatas en rodajas Una vez que las tenemos listas ponemos una sartén con aceite a calentar y las vamos friendo en tandas Mientras se van friendo las patatas ponemos un pimiento rojo en el horno Picamos una cebolla en cuadraditos Y unos dientes de ajo Y ponemos a disolver dos pastillas de caldo Del sabor que prefieras, pollo o verduras En una sartén con aceite sofreímos un poco la cebolla y el ajo Ponemos un poco de sal para que no esté insípida Y añadimos una cucharadita de harina Añadimos este sofrito sobre las patatas que tenemos colocadas en una cacerola Y seguidamente las pastillas de caldo que hemos disuelto anteriormente Ponemos por encima tres o cuatro huevos Y dejamos cocinar a fuego lento durante 10 o 15 minutos Mientras tanto vamos picando unas ramas de perejil Y le sacamos la piel al pimiento asado Pasado los 10 o 15 minutos Colocamos el pimiento en tiras por encima Y espolvoreamos con el perejil picado Aquí te dejo la lista de los ingredientes Porque ya hemos terminado esta receta Antes de irte recuerda que tienes muchas más recetas en la lista de vídeos del canal No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Nos vemos en la próxima receta ¡Chao!